La ciencia, la tecnología y la innovación tienen el desafío de seguir conectando con los diversos sectores de la economía. Cómo desde el partido se pueden aportar elementos para gestionar y llevar al éxito la empresa estatal socialista fue motivo de análisis de los delegados a la Comisión de Funcionamiento y Trabajo Ideológico del VIII Congreso Partidista. Cuando a los jóvenes uno le conversa y le estremece la fibra, también le habla de la historia, de su institución, de su centro, de lo que representa. Lo digo porque, bueno, del centro del que yo provengo, donde nosotros siempre decimos que los pasos de Fidel recorren nuestros pasillos, nuestros teatros. El que lo vivió tiene que contarlo y después el que se lo contaron tiene que saber contarlo con tanta pasión como para que ese joven que está ahora ahí sepa que esa vacuna contra la hepatitis B que él fabrica fue en un momento determinado un proyecto prácticamente personal de Fidel que con los científicos que supieron interpretar bien lo que él quería, bueno, lo llevaron a una obra concreta. Y en ese contexto la labor de los jóvenes ha sido vista de manera diferente. Así lo aprecian quienes desde el polo científico continúan brindando sus saberes a la investigación y producción de vacunas. Ese es el presente, pero tiene una historia que también hay que preservar. Si el partido no cambia, cambia de forma dinámica, de forma objetiva, de las cuestiones que se parezcan al entorno y al medio en que nos estamos desarrollando, no podemos continuar impulsando esa estrategia económica y social que tanto valida el desarrollo de nuestra sociedad. Y en eso tenemos que jugar un papel más dinámico. ¿Qué vamos a discutir? ¿Cómo vamos a impulsar? ¿Cómo de verdaderamente vamos a darle cumplimiento a este lema que ha caracterizado y que ha estado presente en cada una de las comisiones de trabajo? El partido es el alma de la revolución. Los delegados analizaron el informe central al octavo congreso presentado por el primer secretario del Comité Central, general de Ejército, Raúl Castro Ruz. Catalogado como un documento histórico que debe ser referente para el trabajo. Yo pienso que el discurso, además de ser histórico por lo que se ha explicado acá, también tiene un componente muy fuerte en cuanto a lo que explicó el general de Ejército del ejemplo personal. A nosotros no va a ser, nosotros tenemos una gran responsabilidad a la generación de cubanos y creo que vamos a continuar este proceso con la ejemplaridad que ustedes han mantenido hasta estos momentos. El informe reafirma la continuidad histórica, abarca la vida de un país que en los últimos cinco años ha enfrentado dificultades económicas y naturales y las ha superado. El bloqueo recrudecido para rendir a nuestro pueblo por hambre y enfermedades, las campañas mediáticas que distorsionan nuestra verdad y el impacto de la pandemia de la COVID-19. Un informe que está presente en su primer párrafo, hasta su última palabra, venceremos a nuestro comandante en jefe, que también está en la presencia de nuestro general de Ejército, el soldado fiel, fiel a Fidel, fiel a su revolución, fiel a su convicción, el hermano, la familia, el padre de los cubanos que también lo apreciamos con esto. Y en el informe también está íntegramente, desde su inicio hasta su final, el principal protagonista de estos tiempos y de toda la historia cubana, que es el pueblo, es la grandeza de nuestro pueblo, la unidad de nuestro pueblo alrededor del partido, la dirección histórica, su revolución, es nuestro pueblo que demostró su resistencia y su convicción en la victoria. En la jornada sabatina, los delegados de esta comisión han insistido en un tema central, la batalla ideológica a la que se enfrenta Cuba y el reto de ofrecer a los jóvenes los argumentos necesarios para su defensa. Los originales, los elpidios valdeos originales están aquí. Yo ayer lloré como una niña escuchando al general de ejército cuando se despedía, porque soy parte de una generación que creció al lado de ustedes y no se imagina el mundo sin ustedes. Tenemos que buscar los modos y contar cómo se hizo la revolución cubana. Ahora que todavía tenemos vivos y lúcidos, yo creo que tenemos el desafío de hacer la revolución tan bella como la hicieron ustedes, como un hecho monumental al que siempre habrá que acudir. Yo creo que los escritores y artistas cubanos, desde antes de la revolución y dentro de la revolución y hoy, hemos estado siempre, en su gran mayoría, al lado de esta gran causa de Martí y de Fidel. Y estamos, estaremos siempre en el frente de batalla. Que no se equivoquen ni el amigo ni el enemigo. La verdad siempre es revolucionario. Y nosotros hemos echado pie en tierra con esta revolución. Los intelectuales y artistas, que no se confunda el enemigo, que no se confunda en las redes sociales, por muy inmensas y por muy eficientes que parezcan ser. Aquí la revolución no está en las redes sociales, está en la calle y está en el corazón del pueblo de Cuba. Trabajar por defender el espíritu de la nación, su historia y sus conquistas sociales, marcan el rumbo político e ideológico, donde las nuevas generaciones tienen un papel decisivo. Frente a tendencias colonizadoras y campañas subversivas, se impone la cultura y el conocimiento. La comisión aprobó el proyecto de dictamen, que evaluó el cumplimiento de la resolución del séptimo congreso, relacionada con el funcionamiento del partido, la actividad ideológica y la vinculación con las masas. El documento será presentado a los delegados, para su análisis y aprobación en plenaria, este domingo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.